Muchas gracias, presidenta. Señor ministro, desde que empezó la crisis, cientos de miles de compatriotas tuvieron que abandonar el país para buscar fuera las oportunidades que no encontraban en casa. Mi pregunta es sencilla. ¿Dispone su ministerio de información fiable sobre estas personas que han tenido que abandonar el país? ¿Y tiene su ministerio previsto poner en marcha servicios especialmente orientados a los jóvenes para ayudarles en su vida en el extranjero y favorecer su retorno a casa? Muchas gracias. Muchas gracias, señor ministro. Señor Bustindui, tenemos información y tenemos una red de embajadas y consulados que está dirigida a apoyar a todos los españoles en el extranjero, en particular a los jóvenes, y prestarles servicios de toda índole relacionados con los procesos electorales, con la asistencia consular en caso de necesidad, con funciones de registro y notariales, con información sobre condiciones de estancia y de búsqueda de trabajo, documentación, acreditación de la identidad para realizar cuantos trámites administrativos sean necesarios, y con ello buscamos que, estando fuera de España, nuestros jóvenes se sientan lo más posible cercanos a nosotros. Gracias. Muchas gracias, señor Bustindui. Muchas gracias, señor ministro. El problema, y por eso no me ha contestado la pregunta, es que ni siquiera ustedes saben cuántos compatriotas tenemos fuera. Según el INE, el año pasado 11.182 españoles se fueron al Reino Unido, pero según la Seguridad Social Británica fueron más de 50.000 los españoles que se dieron de alta. Esos son 137 al día, y eso no cuenta a quienes están trabajando sin contrato o a quienes se han marchado a estudiar. La realidad es que son cientos de miles, quizá millones, los españoles que han tenido que emigrar por culpa de una crisis que ellos no causaron y que hoy en día se encuentran en distintos países afrontando condiciones laborales y vitales sumamente difíciles. Esta gente no se ha ido del país, les han expulsado sus políticas de austeridad y ustedes les han abandonado a su suerte. Es más, no solo, han legislado contra ellos. En el año 2012, ustedes aprobaron esa legislación bochornosa que da de baja automáticamente en el sistema sanitario a quienes pasan más de 90 días fuera del país. Y ustedes, con el Partido Socialista, apoyaron esa regulación del voto rogado que les ha arrebatado su derecho fundamental a ejercer el voto. Por cierto, qué vergüenza que Ciudadanos y el Partido Socialista, que se habían comprometido a derogarlo, volvieran a votar en esta Cámara contra la derogación del voto rogado. Señor ministro, los consulados y embajadas, pese al esfuerzo del personal trabajador en ellos, están colapsados, convirtiendo cada trámite para quienes están fuera en una odisea. Tienen recursos y horarios insuficientes, se caracterizan por la desinformación y no prestan ninguna ayuda en materia de asesoría laboral para que no se violen los derechos de nuestros compatriotas que están fuera. Señor ministro, hoy en día en España no hay una sola familia que no tenga un allegado a un ser querido fuera. Pongan los medios de forma inmediata para no abandonarlos a su suerte. A mí me daría vergüenza gobernar un país que, como en los peores momentos de su historia, sigue expulsando a su gente de su tierra. Muchas gracias. Señor ministro. Señoría, yo creo que usted pinta una realidad que no se corresponde con lo que existe. Como ya le he dicho, nuestras embajadas y consulados trabajan eficazmente y de manera denodada en favor de nuestros ciudadanos y, en particular, de los jóvenes. Esa visión apocalíptica y esa visión demagógica creo que no se compromete con la realidad. Nosotros no hemos expulsado a nadie. Los que se van fuera... Usted está pintando una visión de los años 60 del pasado siglo. Actualmente, quienes salen fuera lo que muestran es una iniciativa, una inquietud, una amplitud de miras, una adaptabilidad y una apertura a nuevos horizontes. Es ir fuera, ir fuera, enriquece. Un segundo, señor ministro. Un segundo. Señorías, está haciendo uso de la palabra su señoría. Ruego, por favor, silencio y ya tendrán ustedes oportunidades en cada momento, todos ustedes, de contestar a las preguntas. Adelante, señor ministro. Como decía, irse fuera a vivir, a trabajar, enriquece, abre la mente, fortalece habilidades sociales. Quizás es un problema de deformación profesional mía, pero le puedo asegurar que irse fuera no supone rehuir responsabilidades, sino adaptarse a un mundo mejor. Muchas gracias. Gracias.